Muy buenos días, amigos televidentes, un saludo muy cordial a todas las familias del Perú y del mundo, y muy especialmente a nuestros seguidores del programa Entérate con Leslie. Hoy jueves 2 de abril, un día muy especial para un gremio también especial, el Día del Abogado. Celebramos hoy nuestro día y para tal efecto, el programa Entérate con Leslie ha organizado un conversatorio en línea con los exdecanos del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a tener desde las 11 de la mañana hasta las 12 y 20 aproximadamente un conversatorio con exdecanos, con el doctor Mario Amoretti Pachas, Fernando Vidal Ramírez, Ulises Montoya Manfredi y Aníbal Torres Vázquez, exdecanos muy representativos de nuestro gremio. Ellos tienen mucho que decir en esta ocasión, vivimos un momento difícil para el Perú y para todos sus habitantes, así es que vamos a escuchar al primer exdecano del Colegio de Abogados de Lima, que lo tenemos en línea. Es un reconocido abogado, jurista y muy accesible a todos los medios de comunicación. El doctor Mario Amoretti Pachas, muy buenos días, doctor, y ante todo, un feliz día del abogado. De igual manera, en estas circunstancias tan perosas en las que vive el mundo y nuestro país, de los abogados. Doctor Mario Amoretti, hoy es jueves 2 de abril, celebramos el Día del Abogado. En primer lugar, queremos preguntarle qué significa el 2 de abril para nuestro gremio, qué tenemos nosotros como abogados, seguir perfeccionándonos en nuestra carrera, y un mensaje, por favor, en su calidad de exdecano para todo el gremio. Mire, en primer lugar, en realidad, esta institución es muy representativa en cuanto al campo jurídico. Siempre las palabras del colegio han sido tomadas en consideración por el país en general. Y esta situación en la que nos encontramos en la actualidad, como lo repito, es muy lamentable, y más aún con lo que estamos viviendo en estos momentos. El abogado litigante, lo he manifestado siempre, soy uno de ellos, quizás fui el primer recano litigante que llega a ejercer este cargo, gracias a mis alumnos y a los abogados de a pie, porque yo soy un abogado de a pie. Ya somos dos. Ya somos dos. Y la verdad que la situación en la que nos encontramos en la mayor parte de los abogados en estos momentos es muy lamentable. Y he sugerido, yo un artículo que estoy en listosa, de que en estos momentos el bienestar social tiene cerca de 34 millones de dólares, que se disponga, mediante un acuerdo de bienestar social, con la directiva del colegio, por lo menos disponer de unos 8 o 10 millones de dólares a favor de los abogados litigantes. Así es. Sobre todo los que tienen ya 30 años de ejercicio y más de 60 años, tienen todos sus derechos para solicitar, nosotros incrementamos de 4.500 a 5.100, y ahí se ha quedado esta suma que se da después de los 30 años. Yo considero que en estos momentos, sin mayores trámites, sin mayor burocracia, se le debe hacer entrega de este dinero a los abogados que han cumplido este enlace de tiempo. Y a los abogados que no tienen que ser en el enlace de tiempo, bueno, de manera proporcional, se le entrega una suma a cuenta, porque no es un regalo, es un derecho que le asista al abogado, que se le dé su plata. Y la caja de bienestar social es de propiedad del colegio, de acuerdo a los estatutos, de tal manera de que no se le está haciendo ningún favor al abogado, simplemente se le está reconociendo su condición de tal. Sí, y además, bueno, vale la tingencia que usted está haciendo, doctor Mario Moretti, porque esta coyuntura nos afecta a todos, ¿no? Porque los abogados independientes como usted, como yo, que estamos en una tarea competitiva muy fuerte, porque habemos muchos abogados en el Perú, y todos ahora nos hemos vuelto, valgar a la redundancia, todistas, porque de alguna manera el ejercicio profesional nos tiene que dar para vivir, para crecer, para desarrollarnos, pero en estas circunstancias el colegio de abogados sí tiene que emitir algún pronunciamiento, alguna medida concreta. Hasta leí la semana pasada un comunicado de la decana que estaban justamente evaluando esta medida, y viendo la posibilidad de poder brindar un apoyo económico, pero sin afectar los fondos que tenía el colegio de abogados. Ahora, abogados litigantes, abogados de a pie, como usted bien lo ha señalado, somos muchos en el Perú, no todos estamos en una empresa, en una institución, generando otro tipo de ejercicio profesional, en la cual mensualmente uno gana su sueldo. No, los abogados independientes no tenemos sueldos fijos, nosotros tenemos, de alguna manera, dependemos de nuestros clientes, dependemos, y si los hay, en buena hora, y si no, tendremos que esperar. Así es el ejercicio profesional, o me equivoco, doctor Mario Moretti. Así es, y repito yo las palabras del maestro Luis Oro y Fleming, el hambre de esperar, y no tenemos por qué someter a comisiones o a consultas cuando la directiva debe, y con la caja de bienestar social, tomar una decisión, porque es la plata de los abogados la que tiene esta institución, y sobre todo también el policlínico. El policlínico, al menos el policlínico, se dejó con un equipo de última generación. Yo considero que en estos momentos al abogado no se le cobre nada, al abogado y a su familia. Y en segundo lugar, también que la justa directiva tome medidas de austeridad. Nosotros dejamos 260 servidores aproximadamente. ¿Cuántos hay? Se dice que hay 350, no sé cuántos. Yo considero que debemos ingresar a una austeridad completa y que empiece por el decano. Yo cuando estuve decano, dada el déficit que encontré, renuncí a los celulares, renuncí a la gasolina, renuncí al chofer, renuncí a la seguridad y muchas cosas que tenía y que tiene el decano para ejercer dicho cargo. Y además, la justa directiva, por unanimidad acordamos que renunciábamos a los gastos operativos, que eran aquel entonces mil soles. Pues tomemos decisiones y que sean ya. No tenemos por qué esperar, porque, como les repito, el hambre es de esperar. Y los abogados se encuentran en una situación muy difícil en este momento. Así es, doctor Mario Moretti. Y en todo caso, doctor, atendiendo a una emergencia como la que estamos viviendo, así como se ha autorizado por el gobierno a las personas que no estén en planillas, poder acceder a sus fondos de AFPs, por ejemplo, lo cual me parece una medida sana. Por ahí ya se está presentando otro proyecto de ley que de repente se autorice la disponibilidad de un 25%, lo cual es un tema bastante en discusión. Pero yo creo que, y con cargo a que usted nos corrija, doctor Mario Moretti, porque usted ha sido el decano de nuestro gremio, yo creo que en esta coyuntura, más que especificar variables de edad, de tiempo de servicio o de ejercicio profesional, yo creo que la emergencia nos golpea a todas las edades de los abogados y no importa en estos momentos cuánto de ejercicio profesional uno tenga. Pero yo creo que si de nuestros aportes hay los fondos de disponibilidad, de repente lo que podría ser el colegio de abogados es justamente eso, darles un porcentaje o una suma simbólica, puede ser algún monto específico para todos los abogados, para todos, para todos los abogados, independientemente de la edad que uno tenga, del ejercicio, para todos sin excepción. Que tienen más de 30 años o 60 años de edad, que se les entrega, que se les entrega de inmediato. Así es. Para la burocracia a la que estamos acostumbrados. Ah, perfecto. Y a los que tienen menos de 30 años, que se les dé una suma proporcional. Proporcional. Es algo que le corresponde a ellos por derecho. Por supuesto. Así es, así es. Y yo creo que esta voz tenemos que multiplicarla, tenemos que hacerla llegar al gremio. Y en eso nosotros lo vamos a comprometer, doctor Mario Amoretti. En su calidad de exdecano, lo comprometemos a que también usted pueda comunicarse con la actual decana, o mandar una carta a todos los exdecanos, o de repente citarse, convocar un consejo, no sé, para que puedan, como abogados, como exdecanos, propiciar un acuerdo para todos los abogados. Porque en realidad es un gremio importante. Hay fondos que son de nuestros aportes. Y en esta emergencia yo creo que estamos esperando un pronunciamiento concreto del gremio. Gracias. Lamentablemente, en estos últimos tiempos, los exdecanos lo hemos sido convocados. Y creo que la sugerencia tuya de una autoconvocatoria de los exdecanos para emitir un pronunciamiento, y yo lo sugerí hace poco, pero vino este problema coyuntural, y yo creo que podríamos comunicarnos a fin de tomar una determinación los exdecanos respecto a la situación de emergencia en la que se encuentra el abogado, y sobre todo también el colectivo. Esto no puede seguir así. De ninguna manera podemos estar en esta situación en la que no hay elecciones en el colegio. ¿Hasta cuándo esto no puede seguir? Sí, y eso es un tema que también nosotros rescatamos, porque las últimas elecciones que hemos tenido en noviembre del año pasado realmente fueron muy vergonzosas, dejaron muy mal parada la institución de nuestro gremio, y ese es un aspecto que una vez levantada la cuarentena, tenemos todos los abogados, todos, sin excepción, tenemos que asumir el compromiso de rescatar nuestra propia institucionalidad. Pero esta emergencia nos golpea a todos. Y sobre todo, ¿por qué se renunció al voto electrónico? ¿Cuáles han sido las razones? Porque se dejó de lado el voto electrónico y somos testigos de lo que pasó en el mes de la fin de noviembre del año pasado. Eso es lamentable. Es lamentable. Si no implementaba el voto electrónico, ¿qué pasó después? En un momento se pagó a la OMP en las últimas elecciones, que es la que se llevó a cabo el voto electrónico. Es bueno que se conozca, porque eso sí, lo di a conocer públicamente. La OMP nos cobraba en aquel entonces, en el año 2015, nos pedía 953.000 soles por el voto electrónico. Pedimos información a empresas extranjeras y lo cotizaron a 320.000 soles. Y la verdad que no hubo ningún cuestionamiento a esta votación, porque ellos tienen un sistema muy sofisticado que no lo tenía la OMP en aquel entonces. Eso es conveniente de que miramos nosotros sus explicaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dejó de lado esta votación electrónica? Así es. Y en este contexto, doctor Mario Moretti, ya para finalizar, porque hoy día tenemos un programa súper especial. Están en espera otros exdecanos que van a emitir su palabra fuerte en este día. De saludo a todos los abogados. Y quiero también saludar a quienes están en estos momentos escuchando esta entrevista al doctor Eduardo Manuel Escorza. Joley, gracias, Eduardo. Abogado, colega nuestro y aparte psicoterapeuta. Un saludo muy especial para ti, Eduardo Escorza. Lo tuve la semana pasada en una entrevista muy importante el día sábado. Así que vaya este saludo para ti que nos estás sintonizando en vivo con esta entrevista. Doctor Mario Moretti, esta es una emergencia que nos golpea a todos, reitero. Y acá no se trata de decir, bueno, yo no lo necesito. Yo no me considero que estoy vulnerable dentro de esta situación porque eso sería realmente falso. Todos estamos ahora en condición de vulnerabilidad porque esta emergencia nos ha golpeado a todos sin excepción. Si bien es cierto, hay sectores mucho más vulnerables donde se tiene que aplicar una emergencia de inmediata. Los gremios de abogados también tenemos abogados que son adultos mayores y que muchas veces y que de pronto no la deben estar pasando bien, pues entonces a ellos también hay que darle la prioridad. Pero en realidad la medida que beneficie tiene que ser para todos los abogados sin ningún tipo de excepción. Sin decisión alguna. Doctor Mario Moretti, muchísimas gracias por esta entrevista en vivo. Le reitero mis saludos por el Día del Abogado y gracias por este pronunciamiento. Y lo comprometo, doctor Mario Moretti, en serio, lo comprometo a que ustedes tomen la iniciativa como exdecanos y puedan determinar alguna conversación con la actual junta directiva del Colegio de Abogados. Con los exdecanos que he mencionado, yo creo que sugiere esta autoconvocatoria de los exdecanos para emitir un pronunciamiento sobre el estado de emergencia y sobre también la emergencia que viene atravesando el colegio por el problema de las elecciones. Muchísimas gracias, doctor Mario Moretti. Voy a hacer réplica de esta última idea, así es que voy a conversar con los demás exdecanos. Muchísimas gracias, doctor, por este enlace telefónico. Regresamos en breve.